¿Qué opinas respecto a la detención de la maestra de la policía? Bueno, pues básicamente, pues no sabría decir mucho, en sí el sindicato que ha manejado ella no ha sido, pues mucha gente estaría de acuerdo en que estuviera detenida y otras personas en la que no estuviera. A mí en lo personal, pues la verdad, creo que no ha hecho un buen trabajo en lo del sindicato, pero podría ser mucho más, tanto ella como otra persona, ojalá se pudiera seguir esto como se debe ser y que se haga lo que tenga que hacerse legalmente, ya sea que salga o que se quede detenida todavía. ¿Consideras que fue justa la prevención de la maestra? Pues no sé si es justa en sí, no sé cuáles serían los cargos directamente, pero yo creo que si está detenida es por algo, ¿no? Entonces nada, es que se haga justicia y que vean básicamente por qué y que se siga a pie a la otra legalmente como debe ser. ¿Tienes qué opinas sobre la detención de la maestra de la policía? Pues que está bien, porque ir ahí en rato, me parece muy bien, correcto, acertado. ¿Se te hace que fue justa? Pues espero que sí, que no sea de esas como tipo pantallas que hacen como que para la gente agarre la atención en eso, mientras el gobierno hace otras cosas ahí como que más por abajo. Pues ahorita ahí con el Peña Nieto, no dudo que probablemente sea eso. Por principio de cuentas, pues a través de los años, sí ha sabido esta persona infiltrarse dentro del sindicato. Y aparte de ello, pues ha tenido gentes en la parte de atrás de ella que han sabido apoyarla. Y es la razón por la cual esta persona nos ha sustituido durante tantos años. Pero considero yo que dentro del sindicato de maestros, pues hay gente mucho muy preparada. No sé por qué razones se haya dejado llevar por esta persona que los haya liderado a través de tantos años y que se haya enriquecido en esa forma tan extremadamente grande, ¿no? Pues eso es todo, ¿no? ¿Consideran que sea justo? ¿Mande usted? Sí, definitivamente, ¿no? Porque pues todo el dinero que ha recabado, ¿de dónde ha provenido? De todo el dinero que ha recabado del sindicato, ¿no? Porque no nada más de la noche a la mañana. Ah, aquí me encontré este dinerito. No, ha sabido manejar a todas las personas, ¿no? ¿Víctor, qué opina sobre la detención de la maestra Alberto Gordillo? Pues yo opino que esto es un asunto veramente político. Esto no repercutirá en México, sino que repercutirá a nivel sindical, líderes sindicales, y se va a arreglar en un cuestión de días. ¿Consideras que haya sido justo? Considero que fue algo necesario. No es tanto justo, ¿no? Ya que pues se le acusa de crímenes, entonces uno ya no sabe qué creer. Que el gobierno está tomando medidas para tapar otros hoyos. Están destapando para tapar otros hoyos. Con el movimiento de este presidente y los movimientos que han habido con la gente, pues supongo que ahora están tomando otras medidas, simplemente. Ernesto, ¿cuál es tu opinión respecto a la detención de la maestra Alberto Gordillo? Pues a mí se me hace algo, pues un poco sería que injusto, porque todos tenemos derecho de estar libres, simplemente que se le investigara un poco más de las cosas malas y cosas buenas que hizo, y eso sería todo. ¿Consideras que es injusto? Pues sería un poco injusto, porque pues, como te digo, hay que investigarla primero, antes de realizar cualquier cosa, ¿no? ¿Crees que se puede deber a un acto político o a una cortina de un favorito? Pues yo pienso que sí, porque como acabamos de cambiar ahorita de presidente y de partidos, pues también sería un poco, para mí ver sería eso. Con imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com